Alejandro Delgado de la Cámara de Cuero y Calzado reporta exportaciones en valores de casi 2 millones de dólares y en volumen de más de 100 mil pares de zapatos en los meses de enero y febrero. Nosotros hemos tenido un buen repunte debido a que las importaciones en los países vecinos y Panamá, que es uno de los grandes compradores, han parado un poco las importaciones de China. Entonces, eso nos ha apoyado mucho que el sector de nosotros pueda abastecer el mercado de Costa Rica y un poco el de Panamá, debido a que el transporte, el flete de China hacia esta región ha subido mucho. Eso en los últimos dos meses hemos exportado alrededor de un medio millón de dólares aproximadamente con miras a exportar un poco más, porque en marzo ha tenido un tremendo repunte y vienen mucho más grandes. Tenemos ya montado órdenes de compra entre todos los zapateros por lo menos unos millón, un millón, doscientos mil dólares en estos próximos meses. Podemos hablar de unos 100 mil pares en estos próximos meses. Como te digo, ya hay órdenes de compra montadas y pues estamos produciendo mucho para Costa Rica principalmente y con unos lotes en grandes sitios hacia Panamá. Y Costa Rica ha tenido un buen repunte y esperamos de que pronto pues sigamos por la cena en que hemos ido. Por decirte algo, casi el 80% de la producción de zapatos de Masaya se está yendo para Costa Rica y un 50% de la producción de granada también está yendo para Costa Rica y para Panamá. Delgado agrega que la alianza con una empresa mexicana de pegamento elevará la competitividad del sector. Nosotros estamos montando unos showrooms a partir de la semana santa. El 20 de abril iniciamos el lanzamiento. Creemos que ya para el mes de mayo estamos distribuyendo estos materiales primas de calidad y eso evidentemente que nos abrirá otras puertas de otros mercados más exigentes. Estamos hablando de pegamento de excelente calidad. Estamos hablando de aditivos para los cueros. Estamos hablando de cueros para costas de trabajo. Y estamos hablando de una variedad de productos que traen mucha mayor calidad y eso nos va a hacer más competitivo tanto en Nicaragua como en la región centroamericana. O sea, nuestro país está en mira y nuestro sector de crecer mucho este año debido a que están otros ojos de otros países tanto en comprar como en vender y así poder desarrollar el sector. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.